En el sur de Sonora, en medio de los fértiles valles del Yaqui Mayo, se encuentra una región habitada por indígenas principalmente mayos y huarijíos, que han sido olvidados por gobiernos y gobernantes, el Valle del Cocoraqui. Hubo un tiempo que sus tierras fueron productivas, a través de la pequeña presa Jincory, pero represos, construidos por rancheros río arriba, prácticamente la han dejado vacía. Ahora, en este valle, todo se ha vuelto difícil. Ahorita, precisamente, no nos ha llovido, y sin lluvia no podemos hacer nada, porque las tierritas que tenemos nosotros son de temporal, en su mayoría son de temporal, se rígan con el arroyo Cocoraqui. El año pasado no se sembraron, en su mayoría no se sembró, se sembraron unas cuantas parcelitas acá nomás, que son las en donde se levantó el garbantito, nada más. Y aquí, aquí en esta parte, aquí en la fracción de Chihuacuila, se llama aquí donde estamos, no tuvo siembra. De ninguna, ni de cártamo, de nada, no hubo, están secas, así están como hay. Se termina el empleo en el valle, y quedamos en espera a ver de dónde volvemos a conseguir trabajo, y tenemos terreno, pero no tenemos agua. Hubiera una oportunidad, por ejemplo, de bajar algún proyecto para un invernadero que fuera así, para el mismo giro. Es muy importante, y trabajaríamos todas las familias aquí. Aquí en la comunidad, digo, a pesar de que el equipo es muy grande, no tenemos más que una cien habitantes aquí. Había más cuando teníamos, que estaba trazando el invernadero, había muchos generando mucho empleo. Invernaderos para generar empleo y todo eso. Pero aún en este valle olvidado, hay quienes se aferran a su tierra, como Baltasar Galavís, que de las 60 viviendas que tiene elegido Fidel Velázquez, únicamente él queda como habitante. Y bajó el volumen de agua y no se recuperaba, y ya la gente no se anima a agarrar un crédito con ninguna financiera, ni con ningún banco, porque dice, oye, pues ponemos poquito, ¿cómo vamos a hacer allá? No hacemos nada, necesitamos bastante para sembrar toda la tierra, con suficiente agua. Así, ya se sembraba mucho antes, pues, se levantaban buenos trigos, todo, y luego el cocoraqui, pues, corriendo todo el tiempo. Ya la gente no se anima a trabajar, como le digo, así, pues, para sembrar media hectárea, o es un cuarto de hectárea nomás. No hay agua, el agua no baja en la presa, no llueve suficiente, y no hay, y no se anima a agarrar ningún proyecto, porque si hay ganado, agua, cualquier guarrega o lo que sea, o cualquier animal necesitamos el agua, y es todo, no se puede trabajar sin agua. Mientras que otros, hacen hasta lo imposible por mantener viva a su comunidad, como Manuela Corral, propietaria del único abarrote del poblado El Sifón, que les fía su mercancía a los lugareños a sabiendas de que nunca le podrán pagar. El ladrillo, la fábrica de ladrillo, y el ladrillo de aquí, del Sifón, tiene fama de ser bueno, tiene fama de ser bueno, y vienen de otras partes a llevar ladrillo de aquí, aquí se vende a pueblos ya aquí que se huecan, algunas partes, algunos pueblos grandes, ¿no? Pero llega la temporada de que llega la lluvia, y ya, ya no hay ladrillo, los ladrilleros se quedan mirando para todos lados, y ahora, ¿qué hacemos? Y aunque no hay mucha la utilidad que les quedan, pero, pues, ahí están viviendo, de eso están viviendo. Entonces, pues, sí, se acaba el ladrillo y se acaban los ingresos para la familia. Y aunque la tienda de Iconza no me permite fiar, pero, pues, yo me hago responsable de ese gasto, o de esa mercancía que sale y no regresa lo que vende. Pero, pues, por ayudarlos, trato de que, pues, salgamos adelante poco a poco, tratar de servirle, ayudarle a ellos. Porque si el tienda de Iconza es muy poco lo que nos da la utilidad, muy poco. Pero, pues, ahí estamos. Mientras unos sobreviven de lo fiado, otros siguen esperando. Primeramente, el agua. No tenemos pozos, no tenemos una concesión, pero se venció, se perdió esa concesión que teníamos de ese pozo. También tenemos la utilidad de la carretera, tramo que tenemos de posición. De la carretera que va al Quiriego, aquí elegido, tampoco, no han estado muchas mentiras. Ya, ahí va, ahí va el proyecto y no, y no, no, nunca nos, nunca nos, dicen que sí, pero no, ahí nos tienen. Hay mucho, mucho, muchas madres de familias solteras que necesitan empleo, muchos jóvenes también que dejan el estudio, pero no hay empleo, necesitamos, necesitamos empleo. El principal aquí es el agua. Si hay agua, ahí va a haber trabajo, siembra, todo. A ver todo de ellos. Los arroyos que no tienen puente, ya no salen, quedamos incomunicados. O sea, que tengan puente para que el agua pase por abajo, ya. El ciclo no lo arrompe. Hay veces que ponen de alto así y ya no pasan los parro. Hay, pasa un arroyo así que deja un barranco de hundo y ya no pasan los parro ni los camiones. Se come todo, es la agua, la tierra, todo ese problema. Hay muchos que tenemos ese problema aquí. Hacen mucho. El programa que ya la van a hacer y que hasta... Y no llega. No llega. Sí, no llega. Es que... No llega. A lo mejor algún día va a llegar. Llega, no hay que perder la fe. No, sí, la fe es cierta. Como lo hizo. A la fe, a la fe, a la fe, Me. Aldo. importante un gobernador en la comunidad del externo de todo este proceso trabaja para que no se lo haga que no lo haga y luego las personas que se ascian tienen el gobierno que no les haya en el gobierno del gobierno de Uregón Entonces me mando las familias y me mando a esa iوعura. Las personas estaban en el pueblo en la ciudad. De hecho las personas estaban en la ciudad. Deberíamos instruir a la casa a la casa. Sin embargo, la miseria de todos estos indígenas podría ser solucionada, solo falta voluntad política. Contamos con una cartera de proyectos estratégicos para detonar esta zona de alta marginación. Dentro de las propuestas tenemos ante Conagua, en el análisis de la cuenca, la disponibilidad de agua para una batería de pozos en cada uno de los ejidos para estos proyectos productivos. Con fondos, con recursos a estas comunidades, a estas zonas marginadas, destinan recursos a través de la ONU. Y el Banco Interamericano nos ha abierto la puerta para presentar esto. Hemos hecho gestión, ya que es un requisito que ocupamos, un convenio de colaboración, un convenio de apoyo para poder avanzar con estos proyectos. En este momento, esa gestión ya la tenemos hecha ante la Secretaría de Gobierno, ante la dirección jurídica del Gobierno del Estado, y estamos en espera de la firma de ese documento. Y la Secretaría de Gobierno, el Secretario de Gobierno, a través de la subsecretaría, y turnándonos a la área jurídica, se ha estado analizando este documento. Y pues aquí lo que nos preocupa es que ya tenemos tiempo en esa gestión. Y ahorita, pues hasta ahorita este momento no la hemos tenido firmada. ¿Cuánto tienen haciendo esta gestión? Esta gestión la tenemos haciendo ya hace tres años. Y mientras todos siguen esperando a la burocracia, y a la aprobación por parte de un funcionario de gobierno, en la serranía, la miseria hace bajar a los indígenas guarijíos a la cabecera municipal, solo para encontrarse con una realidad muy parecida. Ya dejamos las casas buenas, pero también el hambre, es mucho. Uno tiene que salir a trabajar, para poder comer. Y allá no se trabaja más en las aguas nomás, hacer la siembra. Pero ¿qué tantos años vamos a estar esperando? Para producir aquella comida y para cosecharla. Y sin ningún trabajo. Y ahorita tengo mi casita, de esas casitas están ahí. Y ahí viene, pues ahorita, pues el tiempo de agua, pues ya no se puede. Ya uno, pues ya está casi adentro del agua en la noche, cuando llueve. Pero también, sí, igual, pues le mete el agua adentro. Ya sé que amanecemos sentados, porque el agua se entanca adentro. El camino no sirve, ya lo derrumbó todo el agua. Y no han ido, y allá sí teníamos, pero casa de adobe y de lamin, ya lo han quitado. Pero eso está allá, y nosotros acá. Más allá, y en ese lugar, también me faltan dinero y siempre harían cuatro meses. Yo más pasé para ti, yo más que te voy a poner aquí. Ayuda, yo más que me apoya. Yo más que yo. No estoy aquí, no voy a tener un trabajo. No estoy así, no vas a tener un trabajo. Déjala, que salga. Déjala, que ayudará, que no se mantenga. Y mientras todos siguen esperando a la burocracia y a la aprobación por parte de un funcionario de gobierno, para ellos el futuro se reduce a qué comer este día.